Ya estamos grabando, ok, estamos aquí en las nuevas de la semana, estamos hoy que es, no es lunes, no hicimos ayer la transmisión, ya no voy a hablar más del tema porque ayer hice una publicación y nos fue en feria, no vamos a polemizar acerca del asunto, hoy es martes, no le hicimos ayer, hoy es martes 10 de marzo del 2020 y estamos bien contentos aquí, yo sé que hay muchos que están esperando esta transmisión, que quieren ver los vintage y quieren ver lo que es lo nuevo, pues vamos a darle de una vez. Bien, empezamos diciéndoles que hay mucha gente que nos estaba preguntando de hace mucho tiempo que cuando nos llegaban las gomas para X5D, N364, TR, Triton, Lee, bueno los core clásicos, pero gomas nuevas, bueno pues ya nos llegaron, así es que ya están, hagan sus pedidos, son gomas completamente nuevecitas, no son de las que le quitamos a un teclado, las pegamos con chicle, con moco para que las volvamos a vender, si son nuevas y hacemos envío a toda la República Mexicana y Estados Unidos, Centroamérica, así es que ya saben, ya nos llegaron las gomas, pero van a volar, no le piensen mucho, por ahí en los comentarios vamos a estar diciendo los precios, bueno lo vamos a decir, creo que es en tienda, 250 pesos cada goma, ya si compran varias, el envío les conviene, así es que bueno, tienen que ustedes valorar, si nada más compran una, va a salir más caro el envío que una sola goma, así es que bueno, ahí se los dejo de tarea, y otra cosa, han venido a comprarnos y hemos mandado muchos teclados sin la funda característica de Aguizam Press Store, ya nos llegó, a ver cámara 3, por favor echarle un paneo para que vean todas las funditas que nos llegaron, de chile, de mole y de manteca, nos llegaron para X5D, 01WN364, N264, Chrome 7361, para la SPDSX, para los PA600, 700, 300, PA4X, para los XPS30, Cross 2 y pues para todo, nos llegó de todo, las funditas, así es que ya saben, y si nos van a comprar un teclado, ya nos compraron una OctaPad de Roland, ya tenemos la fundita personalizada de Aguizam Press Store, me da mucho gusto por ahí cuando voy a los bailes, que hemos ido a grabar unos programas y cosas, ver a la gente con sus funditas de Aguizam Press Store, que se ponen la camiseta con nosotros, muchas gracias por su preferencia, y bueno, ya saben, hagan sus pedidos de las funditas. Y bien, vamos a ver otros productos que yo les quería presumir, que son las bases para OctaPad, hablando de OctaPad, pásenle para acá cámara 3, por favor, muy bien, bien, tenemos la base original de Roland, esta es la base original de Roland, que se le puede poner a la SamplePad, a las Yamaha, por supuesto a las de Roland, la SPD2030, SPDSX, a SP10, a la SamplePad Pro, y a otra también que se llama Strike, y por qué les digo de la Strike, por ahí subimos un videíto, del señor Mario Camarena, que nos programa todos los beats y todos los estilos para tocar en las OctaPad, y bueno, pues le dimos la encomienda que hiciera un paquete para la Strike, que yo siento que en este momento, si no es la mejor, es de las mejores, la verdad está súper pro esta OctaPad, te las presentamos, es la Strike Multipad, y aquí mi canalito Luis, mi tocayo, va a echarse ahí un palomazo para que escuchen los samples, que por supuesto ya le estamos poniendo a esta OctaPad. ¡Suscríbete al canal! Bueno y déjenme decirles que esta Strike, a diferencia de la SamplePad, que es el hermano menor de esta, de la Alesis, tiene una gama inmensa, inmensa ya de presets, tiene unos presets que la verdad, yo digo que no necesita samples, pero bueno, yo sé que hay muchos que ya tienen el toque, que quieren sonar a Rayito Colombiano, que quieren sonar a Cañaveral, quieren sonar a Los Poblanos, a Los Sonideros, o las tarolas para tocar Guapango Norteño, o lo que está usando por allá de Música del Norte, y pues para eso también se necesita meterle samples, nosotros lo damos con samples, a diferencia de la SamplePad Pro, esta ya se guardan los samples dentro de la misma, y ya no tienes que andar cargando el cada ratito las USB, a diferencia. Bueno, ahí chequenle, sí cuesta más cara, pero vuelve a poner cámara 3, apúntale, apúntale, la Strike es yo creo que la que va a revolucionar el mercado, la verdad tiene cosas superiores a la SP-DSX, sin decir que la SP-DSX de Roland o la SP-30 sean malas, es una opción diferente, pero creo que es la que tiene más cargada de sonidos. Bueno, hablando ya ahora sí, de lo que yo sé que ustedes quieren ver, es los Vintas de la semana, y ahora sí, la verdad nos volamos la barra, porque tenemos unos bien buenos, bien legendarios, bien clásicos y bien baratos. Primero que nada, vamos a ver este XP-10, así es que, a ver este cámara 2, por favor, súbelo un poquito más, para que se alcance a ver, ok, bien, es un XP-10, es un clásico, yo sé que mucha gente que nos está viendo en Querétaro, en Michoacán, en el norte, se acuerdan de este teclado, porque era un clásico para tocar la música grupera, para los que también tocan merengue, que tocan tropical, el pianito clásico de Roland, es un clásico, y también por supuesto para la música duranguense, vamos a escuchar algo de los sonidos, bueno, primero vamos a ver, que todo le suena bien, el pitch bend, ya saben que todos nuestros, por ahí vieron ya un video de un reality, lo que hacemos nosotros, es reparar todos los teclados, que vayan a sonar aquí con ustedes, a venderse, entonces todos los teclados que tenemos aquí, los pasamos por un proceso de reparación, restauración, y revisión, acuérdense que, es un teclado semi nuevo, que puede fallar, entonces nosotros tenemos, el compromiso de hacer que no falle, ya nos ha pasado que, que hay gente que llega por allá, y oye me falló esto, y con todo gusto, si en el mes de garantía, quedamos en todos estos teclados, falló, pues entonces, este, lo checamos, y bueno, también damos soporte de reparaciones futuras, bueno, ya vieron este XP10, a ratito vamos a subir un video, con mi canalito Chava, que le voy a meter unas ediciones, para que lo escuchen, bien barato, ahí les vamos a poner un comentario, pero este es para complementar, o para el que quiera un pianito, pero barato, 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 y profesional, y hablando de clásicos, ahorita estaba sorprendido, con un amigo que estaba platicando, que luego se los voy a presentar, este, este SI85, para los que tienen más de 35 años, o 30, deben de conocer este teclado, es un, es un super vintage, es el SI85 de Yamaha, muchos gruperos hicieron sus canciones famosas con este, y muchos músicos en todo el mundo, fue un clásico, digamos que un equivalente, más o menos al M1, al 01W, a lo que era, a lo que era el D50, este, Roland o Core, pero en Yamaha, vamos a escuchar un pianito aquí, vamos a escuchar ahí un ridículo, a ver. Si se alcanza a notar, bueno y oímos este, entonces, SI85, perdón con las fallas técnicas que tenemos, es que nos entró una llamada, y como estamos en vivo, pues ya sabes, no le pusimos modo avión al celular, que estamos grabando, por cierto decirles, que estamos grabando con una con mixer, bueno y seguimos con los, con los vintage, y no habíamos tenido la oportunidad, de tener este vintage, este, semi nuevo, porque siempre que nos llega, no nos llega a lunes, entonces, pero ahorita si lo tenemos, yo sé que va a volar, está impecable, es el X5D, ya le pusimos ahí su, su arregladita, incluso le cambiamos los LEDs, a color azul, a, ya viene con la mermelada 2020, no le duele nada, y ya saben, ya viene con sus divisiones, este es el Pequeño Gigante, por cierto, hablando de Pequeño Gigante, próximamente nos verán ahí, Aguizamro se está presente, en los Pequeños Gigantes, producción de Televisa, no se la pierdan, porque ahí van a ver, varias cocidas, que representan la marca de nosotros, un abrazo para mi amigo Pepe Zavala, que próximamente nos veremos, es decir mañana, por ahí vamos a estar haciendo unas grabaciones, a ver si puedo hacer un enlace, para todos ustedes, y bueno, vamos a escuchar lo que tiene el X5D, y ya está, y ya está, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 pues teniendo apenas inaugurando, estrenando esta semana ¿no es así? de los audio estilos para teclados arranger, yo no soy muy hábil usando los teclados arranger, bueno ni los otros tampoco pero lo estoy probando y la verdad es que suenan bastante bien así que si quieres le echamos un cale para que los escuchen César Estrada, probando audio estilo hecho por mi canal Pepe Ardilla, acuérdense que de regalo en los PA600, 700 y 1000 estamos dando audio estilos y 4X también, miren esta es la interfaz que no nomás vino acá a ser comercial esta es una Studio 1810C que es la que decía de la marca Personus que también por ahí va a estar viendo un unboxing del señor César Estrada, también los venimos aquí también venimos interfaces, bueno pues vamos a echar un palomazo acá y que nos diga que tal oyó esto que se llama audio estilo de grupo cual ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a escuchar ese mismo ritmo pero vamos a escuchar esta parte para que escuchen esto es lo importante escuchen este video con audífonos esto no es MIDI esto es audio sonando al unísono y bueno ¿qué te pareció? ¿cómo lo oyes? fíjate que decíamos detrás de cámaras que se me hace un un aporte bien importante porque yo te soy honesto te voy a hablar bien honesto a mí el tema de los estilos en los teclados Arranger nunca me ha gustado porque no me gusta cómo suena ¿verdad? pero oyeron los amigos tecladistas no es que es sincero pero porque es con lo que se contaba hasta ese momento a eso me refiero pero esto la verdad es que es una innovación que es un yo creo que no es un paso sino son dos pasos adelante en el tema de los teclados Arranger y pues esto da para mucho así que yo que soy como soy me gusta y le doy el visto bueno y enhorabuena ojalá que que todos los amigos tecladistas se animen a a usar este nuevo sistema de los audio estilos que son ya estilos hechos en audio grabados con instrumentos reales y no son MIDI entonces esto de 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 cajón aumenta muchísimo el potencial del instrumento y de el músico así que enhorabuena esto es lo nuevo para 2020 es el futuro hoy para los teclados Arranger así es el futuro es hoy y bueno aquí al lado de mi canal lo voy a poner a tocar lo voy a poner todavía a tocar más a ver si no me quiere cobrar como cobra en revista colombiano este este teclado lo voy a conocer es un clásico aquí ya hicimos unas ediciones es la cerveza del pastel porque lo tenemos un precio bien barato bien bien barato y no está todo madreado ni todo que no le duele que no sirve la pantalla de hecho si se alcanza a ver si me duele un poco la garganta ah bueno el teclado no bueno no me refiero a la luz de la pantalla que luego ni se ven que están todas comidas las teclas que está todo roto no es un C1WFD un clásico los gruperos ya sabrán por qué porque lo tocaban los Acosta porque es el clásico sonido del digipiano con el que tocaban los temerarios para los músicos cristianos no hay otro piano tan clásico como el digipiano o el piano del C1WFD y para los gruperos pues se puede hacer todo lo que se puede hacer un M1 pero con más recursos por ejemplo ahí está miren sonido de cañaveral hecho en edición pero hay un montón de cosas que se pueden hacer ya saben este C1WFD no le duele nada y bueno aquí al lado de mi canal César Estrada nos estamos despidiendo de aquí y diciéndoles que nos vemos la próxima semana espero que ya no haya marchas que ya no haya sarampión coronavirus desplome de las bolsas mal petróleo sino mucha alegría mucha armonía para todos ustedes y quiero que les vaya bien a todos para que nos compren bien un saludo para toda la banda un saludo para todos los que nos siguen en esta transmisión no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales César Estrada Producciones ahí Samples Store y pues les recordamos que en el 2020 ustedes ahí Samples Store y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito y ustedes ¿pa' cuándo?